La Fiscalía pidió fecha y hora para formular cargos contra Vivian Hernández, a quien identifica como operadora jurídica del expresidente Rafael Correa. En su contra, hay abierta una indagación previa por lavado de activos desde el 2022. Luisa María Heredia con los detalles. La Fiscalía General del Estado impulso un nuevo proceso judicial al que denominó caso amistad. En la causa, cuyos detalles serán oficialmente revelados una vez que culmine la etapa de investigación previa, se busca vincular a Vivian Hernández, una abogada que, según el Ministerio Público, forma parte del círculo cercano de Rafael Correa. Estuvo ligada a la Secretaría de la Presidencia durante su gobierno, formó parte de la defensa técnica del exmandatario en el caso Sobornos, y fue identificada como su operadora jurídica. Consta en este diagrama difundido por el Frente Parlamentario Anticorrupción, que integró Fernando Villavicencio. En ese gráfico se especifica que Hernández posee dos compañías en Miami. Desde 2022, la unidad antilavado de activos indaga Hernández con base en un informe elaborado por la unidad de análisis financiero que fue entregado en junio. El monto no ha sido revelado, tampoco cuál sería el rol de la abogada en la trama. Pero luego de que en enero pasado, agentes allanaran su vivienda y oficinas ubicadas en Guayaquil y San Borondón, la Fiscalía solicitó fecha y hora para formular cargos en su contra. En esa audiencia, el Ministerio Público precisará de qué forma Vivian Hernández participó en el delito. Luis O y Erika C. y dos personas jurídicas también serán procesadas. En el diagrama, Hernández se la vincula también con otra empresa del ámbito de la comunicación y que, según el asesinado candidato a la presidencia, canalizó recursos económicos para el medio digital La Pusta. El nombre de Vivian Hernández aparece en dos ocasiones en los chats del caso Metástasis. La primera mención data del 14 de julio de 2022. Uno de los abogados de Norero le dice al narcotraficante que es bueno que su caso pase a la Corte Nacional de Justicia, porque ahí él tiene amigos. Entre ellos Vivian Hernández. Y la segunda mención se dio el 16 de agosto de 2022 cuando el mismo abogado le cuenta alias El Patrón que un amigo se ha enterado de que un juez que antes favoreció a otros delincuentes y que podría favorecerlo también a él, trabaja con Vivian Hernández.